Fernando Fernández, ¿cómo te va? Una de las cosas que me encantaría preguntarte en principio es ¿cómo te sientes? ¿cómo estás ahora? Bien, me siento muy bien, estoy entero, afortunadamente he podido regresar a mis trabajos normales, cotidianos, estoy plenamente, digamos, incorporado a mi trabajo y con plena salud. Muchas gracias por la pregunta. No, bueno, sobre todo después de leer Armas Flexibles uno dice, bueno, no le habrán quedado secuelas, ¿qué pensará de esta experiencia que es una experiencia compartida a pesar de que nosotros no hayamos estado enfermos de coronavirus, pero sí compartido ese tema del miedo, ese tema de estar presa de algo que desconocemos totalmente, ¿no? Mira, sí traigo una secuela, aun cuando, igual lo cuento al final del libro, lo consulté con un par de médicos y ambos me han dicho que no tiene que ver con el COVID, efectivamente tengo un, la falange del meñique derecho sufrió una torsión que me duele y que no existía para nada, digamos, antes de la enfermedad. Yo creo que a lo mejor tenía latente un problema de artritis que ahora se está empezando a manifestar de alguna manera, ¿no? Y estoy tratando de atenderlo porque sí estoy, traigo aquí un, yo sigo insistiendo en que, más allá de que ellos están convencidos de que es un asunto de la edad, yo siento que sí está relacionado con las secuelas de coronavirus. Bueno, yo tengo una artrosis en el dedo pulgar y no me he ido a consultar, creo que es asunto de la edad, aunque también creo que es asunto de nuestra función, digamos, estamos todo el día escribiendo, también un poco es eso, ¿no? Claro, claro. Sí, a la hora de manejar el mouse o el pan, tienes razón, es una mano que está ahí comprometida, pero me duele, me duele mucho y me vino claramente desde que me recuperé del COVID, ¿no? Bueno, eso todavía no implica una secuela, por ejemplo, la secuela que le quedó, que ojalá ya se le haya pasado a Juan Villoro, que quedó sordo, digamos, este, me parece que es un poco más complicado eso que el dedo meñique, ¿verdad? No me digas, ¿quedó con un problema de sordera por el coronavirus? Sí, sí, sí. Oye, no lo sabía. Sí, sí, porque lo vi en León y me dice, ¿sabes qué? Quedé sordo y le hablaba y tenía que volver a hablarle un poco más alto. Yo de todas maneras creo que se le va a pasar, no creo que sea definitivo ni mucho menos, pero es una secuela un poco más complicada. Sí traigo, sí traigo una pequeña pérdida en el oído izquierdo, ¿eh? Que me he ido a ver también a un médico pensando que a lo mejor tendría un tapón de cera. Me dijo que no, que está perfectamente libre el conducto, pero sí tengo una pequeña pérdida en el oído izquierdo. El médico mismo me mandó a hacerme un análisis para ver cómo está mi recepción auditiva, pero la verdad es que no me he animado a hacerlo. Ahí lo he dejado por la paz. Estoy tratando de acostumbrarme a ello, que no es grave, y creo que va a poder pasar adelante sin problema. Cuéntame un poquito, además de, vamos a hablar por supuesto del libro de Almas Flexibles, de este libro que le está yendo muy bien en un sistema donde mucha gente ha escrito sobre la enfermedad, pero no mucha gente ha escrito esa condición de estar enfermo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, tengo miedo de aquello, tengo miedo de esto, pero esta cosa que tú estableces, hablando precisamente de lo que te ha pasado a ti, convierte el libro en algo absolutamente nuevo y además deseable, digamos, ¿no? A ver, ¿qué me pasaría a mí si a mí me agarrara el coronavirus, no? Y ahí yo digo agarrar porque me parece que es algo muy argentino, pero es esa cosa de apresar, ¿verdad? ¿Qué me, qué me, perdona, perdí un poco el hilo de lo que estabas diciendo, discúlpame? ¿Qué me, qué me...? Claro, ¿cómo te sientes después de la enfermedad? Si te sientes un poco narcisista, si piensas que eres más hipocontriaco que antes, sí, sí. No, no, ¿eh? No, fíjate que no, creo que he recuperado más o menos mi vida como era anteriormente. Ajá. No he sentido un gran cambio de nada, efectivamente fue una inmersión en una situación pues tremenda, preocupante, que parecía que no tenía fin, que iba empeorando y empeorando. Después, pues, los 17 días, digamos, que viví en casa, luego los 5 que estuve ingresado, que estuve hospitalizado y luego, pues, salí del hospital el 21 de junio, me parece, y hasta finales de septiembre fue que ya me dio de alta la cardióloga, la que tuve que ver, pero luego anduve así temeroso, con cierto, con excesiva prudencia, no quería como hacer mucho ejercicio, no quería, anduve, digamos, como cuidándome todavía un buen rato, pero después, más o menos hacia el tiempo en el que empecé a escribir el libro, que fue a mediados de diciembre, empecé a sentirme otra vez completo, ¿no? Otra vez sano, volví a hacer ejercicio, volví a caminar, pude volver a nadar, que es un ejercicio que me gusta mucho y que llevo, pues, más de 20 años haciendo, y ahora te puedo decir que estoy, me siento igual, me siento como estaba, claro que mucho más fortalecido por haber podido traspasar, digamos, una experiencia de esta naturaleza, ¿no? Y la existencia del libro, la existencia del libro me hace justificar de mejor manera lo que viví, ¿no? Creo que si no hubiera podido contar la historia, si un editor amigo no se hubiera interesado en publicarlo, si el libro no hubiera circulado como ha circulado, creo que tendería a pensar, tendería, digamos, a cargar de las tintas, a la injusticia de por qué a mí, ¿no? A la injusticia de haber tenido que atravesar una experiencia de esta naturaleza, a pesar de que intenté hacer todo lo posible por no vivirla, ¿no? También es cierto que cuando uno finalmente puede volver a escribir, puede volver a razonar, puede establecer los elementos de la escritura, bueno, esto va a ser una crónica, esto va a ser una poesía, esto no va a ser nada, digamos, me parece que vuelve a vivir un poco, vuelve a renacer, me parece, ¿no? Tienes toda la razón, ¿eh? Y no solo eso, sino también tratar de poner caos en aquello que viviste, ¿no? Bueno, finalmente escribirlo supone ordenarlo, ¿no? Ordenarlo, verle el inicio, verle el final, y luego verlo con perspectiva una vez que ha salido de ti, ¿no? Es verdad, tienes toda la razón. Simplemente el entender por qué me contagié, en qué circunstancias, cómo la enfermedad fue creciendo en mí, cómo fue atacada la enfermedad, yo creo que al entender todo eso, efectivamente todo ello te da tranquilidad y te permite, por lo tanto, vivir más pronto, terminar de vivir lo que pasó por tu cuerpo y decirle adiós. Claro, porque estas cosas que aparecen sin pensarla, digamos, uno las va viviendo como puede y en el momento que puede, digamos, después analizarlas es otro momento. Y a mí me gustaría mucho que le contaras a los que están oyendo cómo fue esa enfermedad, cómo encontraste una frase de Seneca en unos cigarrillos, la muerte Seneca y todo eso. Bueno, pues, es una buena invitación para que la gente se asome al libro, ¿verdad? Que en realidad son, pues tú lo sabes, son escasas 100 páginas, ¿no? Llega apenas a las 100 páginas. Yo intenté hacer un relato lo más directo posible, sin ningún tipo de rollo, sin meterme en nada que yo no pudiera decir de manera fehaciente y verosímil, porque me atuve, digamos, a mi experiencia, ¿no? Como decía algún amigo, pues nadie va a encontrar aquí ninguna investigación sobre lo que es esta enfermedad, ninguna visión, digamos, de corte sociológico respecto al impacto que esta enfermedad ha causado, digamos, en todos nosotros, en esta sociedad. Nada de eso va a encontrar en el libro, salvo lo que traía yo en la cabeza, lo que pensé, lo que sentí a lo largo de todo este proceso, ¿no? Efectivamente, bueno, como está contado ahí en el libro, me contagié de manera, bueno, estábamos convencidos de que no íbamos a podernos contagiar. No quiero adelantar nada de la historia porque, pues, ahí está contado. No, claro. ¿No? Pero efectivamente me vi de pronto, pues, atrapado en una circunstancia, bueno, que había yo tratado de evitar, había hecho todo lo posible por evitar, y aún así me enfermé. Tuve primero unos días, un par de días en los que la enfermedad no se manifestó. Después, cuando empezó a manifestarse, entré en una especie de negación. Finalmente, la infección de garganta que tuve los primeros días, una doctora me la trató con unos antibióticos, un antibiótico de tres tomas que no me hizo mucho. Efectivamente me quitó a lo mejor un poco la molestia de garganta que yo originalmente traía, pero luego, que fue cuando ya realmente me preocupé, me empezó a venir una pequeña tosecita, ¿no? Una pequeña tosecita que me di cuenta que era el inicio de algo que se iba a abrir, digamos, en mis pulmones al grado de llegar a una neumonía. Yo entré al hospital 17 días después de contagiarme ya con una neumonía que al día siguiente de mi ingreso al hospital, en la primera mañana mía, el 18 de junio de 2020, mi primera mañana en el hospital, resultó que ya había pasado a severa. Y esa mañana, que fue el momento más atroz de mi enfermedad, quizás no el momento de mayor incomodidad física o de sufrimiento, que fue el día anterior, el 17, el día 16, los días que estuve peor, ya quizás no fue el día 18 tan terrible esa sensación, porque ya estaba intervenido, ya estaba cerrado fuertemente. Pero esa mañana, mi primera mañana en el hospital, fue la de las malas noticias, cuando se me dijo que la neumonía había pasado a severa y que era realmente un candidato a ser intubado, como se dice ahora. En México toda la vida siempre los ciudadanos de a pie dijimos entubado, entubado. Pero ahora ya como este verbo, intubar, ha pasado al dominio público y se ve que se ha impuesto este uso que parece ser que es el uso correcto médico, ya todos decimos intubado, ¿no? Pero bueno, pues por fortuna, Mónica, pues mi cuerpo empezó a reaccionar, qué sé yo, ¿no? Los muchos años que llevaba nadando, el que estuviese yo pasando una etapa tranquila de mi vida, serena, sin grandes preocupaciones, además de esta preocupación. Todo eso hizo que mi cuerpo empezara a reaccionar poco a poco y todo eso está contado en el libro, ¿no? Fue mi cuerpo reaccionando positivamente, pero al mismo tiempo tuve que empezar a gestionar la cascada de medicamentos que se me vino encima, ¿no? Entonces parte del relato de almas flexibles tiene mucho que ver precisamente con lo que provoca en el pensamiento y en la sensibilidad, no solo la enfermedad, esta pequeña enfermedad, sino toda la química, toda la cura, toda la, exacto, todas las medicinas potentísimas que se te administran hasta que consigues salir del peor momento de la enfermedad. ¿Cuántos remedios tomabas en tu pico máximo, Fernando? Me gusta mucho eso de tan argentino de remedio. Pues mira, de entrada, antes de entrar al hospital, cuando ya estaba tomando analgésicos, fuertes, cada vez con mayor frecuencia, pronto, en cuanto el doctor me dijo que ya tenía neumonía y que no podía hacerse nada salvo esperar que mi cuerpo reaccionara y que tenía que estar atento al termómetro, por supuesto, pero sobre todo al oxímetro, esa misma noche, en cuanto él se dio cuenta por los estudios que tenía neumonía, me mandó de inmediato una serie de inyecciones anticoagulantes que se me fueron administrando a lo largo de tres semanas en el abdomen. Podían inyectarse en el hombro, pero decidí que fuera en el abdomen, entonces durante tres semanas tuve la cotidiana inyección nocturna del anticoagulante, porque el médico me dijo que lo que realmente podía ocurrir ya en ese momento, para mí, el gran riesgo que tenía en ese momento, el riesgo real, es que empezara mi cuerpo a generar coágulos a lo loco y que eso era lo primero que había que evitar. En cuanto entré al hospital, me empezaron a poner la dexametasona, que es este corticoide brutal, yo solo lo conocía como de uso veterinario, de hecho tengo aquí unas gotitas, también es cierto que vi, como está contado en Almas Flexibles, que tengo un gotero con dexametasona para un problema mío ocular, pero sobre todo lo recordaba de unas gotitas que le di también para los ojos a mi gatita, a Madrina, así que la dexametasona, pero con gotero, Mónica, literalmente con gotero, estaba ya en el gabinete aquí de medicinas de mi baño, pero me empezaron entonces a dar la dexametasona cotidianamente, es una medicina muy fuerte que pretende que la inflamación se reduzca, atacar a la inflamación todo lo posible. Bueno, la otra vez es que vi a una mujer que había matado, vi a una mujer que había matado a su marido con esa droga, con él, es terrible, cuando le das de más, es tremendo. Claro, por eso además, ya ves que se empezó a decir que era buena la dexametasona para atacar coronavirus, entonces la gente empezaba a tomársela antes del estado en el que se necesitaba la dexametasona y ese era un gravísimo error. Los médicos en línea nos advirtieron pronto respecto a que la dexametasona tenía que ser medicada en el momento preciso. Creo que mucho de lo que me salvó, de lo que me consiguió sacar de la etapa peor del coronavirus, Mónica, fue precisamente que mi médico supo con toda sabiduría en qué indicarme, en qué momento entrar al hospital y en qué momento empezar a administrarme la dexametasona. La dexametasona desinflama, pero al mismo tiempo inhibe la reacción inmunológica, porque el propio cuerpo, como entra una enfermedad al cuerpo que el cuerpo no conoce, el cuerpo intenta reaccionar a esa enfermedad, pero como no la conoce, le avienta, el médico me lo dijo de una manera muy gráfica, le avienta todo su poder militar al enemigo desconocido, le avienta todas las bombas de las que es capaz el propio cuerpo para defenderse, pero eso puede costarte la vida, tu propio sistema inmunológico puede matarte. Entonces la dexametasona te desinflama por un lado y al mismo tiempo inhibe esa reacción inmunológica. Luego me daban también, voy apenas a la mitad de la lista de todo lo que me metieron, Mónica, no llegaré a toda, pero no quiero dejar fuera el Lopinavir, me parece que se llama este otro medicamento que es un antiviral brutal que es con el que actualmente se trata el SIDA. Pues como ves, la combinación hace que ya con el miedo que traes, con la debilidad que traes, con la circunstancia psíquica que te acompaña al entrar al hospital con un coronavirus avanzado y con una neumonía severa, el enfrentarse a todos estos medicamentos supone otro capítulo en la historia de la enfermedad, otro capítulo en la historia de tu experiencia con el coronavirus y todo eso pretende estar reseñado a detalle en almas flexibles, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas? Las lloraderas ya después de 8 o 10 días con dexametasona era una lloradera espantosa. Por otro lado, parecía como si me hubiera metido cocaína en cantidades industriales porque tenía una lucidez brutal que me hacía pensar cosas interesantes, arriesgadas de pronto. Escribí un artículo que luego salió precisamente en mi libro de López Velardo, un par de páginas fueron escritas en el hospital, dictadas en el teléfono, precisamente con la reacción casi de cocaína de mi cuerpo, ¿no? Una lucidez extrema que también, esa lucidez, ese foco que pone sobre las cosas cuando la proyectas sobre emociones importantes, emociones fuertes para ti, pues naturalmente producen grandes emociones, por ejemplo, grandes llantos. Claro. Y eso mismo hace que si es imposible ver cine o es imposible leer, imposible de todo punto, como dirían los narradores antiguos, la música, en cambio, es efectivamente algo con lo que sí se puede convivir, ¿no? La música te dice muchísimo en una circunstancia como esta, incluso en el peor momento de la enfermedad, ¿no? Yo era una amiga, me decía, oye, tu libro es un buen ejemplo de libro terapia, pero me quedé con ganas de decirle, en realidad, lo que fue terapéutico para mí no fue tanto los libros que no los pude leer en los peores momentos de la enfermedad como la música, ¿no? Ya ves que en el libro hay una pieza, el Opus 20 de Beethoven, que ocupa un lugar muy especial en la historia de mi recuperación. Este, Almas Flexibles, que también lo editó, que lo editó Turner, este, y que está en todas las librerías y que, eh, es, este, fascinante de leer porque también podemos, en ese sentido, conversar contigo, digamos, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que escribiste las podemos conversar. Eh, ¿qué familiares, cuánta gente se preocupó, o qué gente se preocupó, este, a tu lado, ¿no? Con esta enfermedad. Bueno, capítulo aparte merece todo lo que tenga que ver con Verónica Chicurel, a quien el libro, como tú sabes, está dedicado, ¿no? Está dedicado. Ella es la persona que afortunadamente estuvo cerca de mí, me ayudó a salir adelante, ella había pasado la enfermedad, así que gracias a eso pudimos tener una, una extraordinaria cercanía, y ella pudo seguir al milímetro, día a día, hora a hora, a veces, por minuto a minuto, lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Fue muy importante en sí misma esa experiencia desde luego con ella, pero además lo fue sobre todo también porque decidí no comentar lo que estaba viviendo ni siquiera en mi entorno más inmediato. Es decir, mi madre, como lo cuento ahí en el libro, pues cuando se le comenté que me había contagiado, pues se echó a llorar en el teléfono, ¿no? A mi padre se lo dije con mucho cuidado porque unos días antes se había roto la pelvis, y tiene 87 años, 86 años tiene, hoy tenía hace unos meses cuando vivimos todo esto, entonces preferí no, y bueno, mis hermanas, las dos viven fuera de la Ciudad de México, mi hermano querido, José María, es aquí mi vecino, vive en el mismo edificio que yo, pero bueno, preferí no decírselo porque sé que hubiera sido difícil para él, ¿no? El día que entré al hospital falleció el hermano de un gran amigo suyo y yo sentí que mi hermano no, no, preferí ahorrarle, digamos, el disgusto y la preocupación de lo que estaba pasando, entonces decidí aislarme y pues gracias al diálogo y el apoyo amoroso, cotidiano, riquísimo, sabio, porque es una mujer además de muy inteligente, pues con una mentalidad, quizás por su formación familiar, por los años que pasó en los Estados Unidos donde nació, pues es una mujer muy cerebral, muy inteligente, que tiene una beta científica que nos hizo pues dialogar todo mi proceso en todo momento, ¿no? Si esto me convenía o no, si lo que decía el médico era lo correcto, al grado de que a veces pues hasta nos peleamos, ¿no? Pues en ciertos momentos si valía o no la pena seguir esta indicación o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego, además en el libro es muy importante, lo sabes, Mónica, pues la imagen de su padre, Ricardo Chicurel Uciel, a quien yo conocí, traté brevemente, muy poquito tiempo después de empezar a tratarlo, falleció, falleció unos pocos meses antes de la pandemia, a sus 89 años, un hombre brillantísimo, el mismo año de su muerte, el año anterior a su muerte recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de manos del presidente de la República en Los Pinos. Un gran profesor e investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Entonces, bueno, su muerte, su ejemplo, el tipo de persona que él fue, una persona extraordinariamente inteligente y al mismo tiempo sabia y por lo tanto flexible, palabra muy importante en el contexto del libro, pues la figura de Ricardo Chicurel es muy importante como un modelo a seguir en las páginas de almas flexibles. Por esta razón y por, como diría Borges, y por otras que no enumero, el libro está dedicado a Verónica Chicurel. Tu aislamiento se contradice un poco con almas flexibles, pareciera ser tu aislamiento, digamos, se contradice un poco con almas flexibles o pareciera ser que toda la familia Fernández está sobre ti. ¿Cómo vives eso del aislamiento? ¿Cómo lo analizas ahora? Bueno, yo quise aislarme, Mónica, porque yo sentí que si además de la enfermedad y los medicamentos, encima tenía que gestionar, no sé mejor, no se me ocurre el mejor verbo en este momento, si encima tenía que enfrentar, alimentar, vivir la descarga emocional que estaba implícita en todo esto, en lo que estaba en el miedo generalizado, el horror a esta peste desconocida, la ignorancia de todos nosotros en torno a muchos de sus ángulos, no todos revelados todavía a esta fecha, un año después o más de un año después, ¿no? Si encima tenía que informar de lo que estaba viviendo y recibir la carga emotiva, el rebote emotivo que esto iba a traer, pensé que iba a ser todavía más difícil para mí gestionar el proceso. Además de que soy, no lo vas a creer, pero aunque parezca tan extraordinariamente extrovertido y social y hasta una vez una chava me dijo cosa que me ofendió profundamente, que yo era muy mediático, no sabes cuánto me ofendió eso, soy una persona muy aislada y muy solitaria, amo la soledad, la alimento, la cuido, la procuro, también tengo buenos pactos con ella, no estoy totalmente entregado a ella ni quiero hacerlo, pero me proporciona un horizonte maravilloso de encuentro conmigo mismo, de estudio, de tranquilidad, entonces bueno, tampoco es tan raro el que haya decidido a pesar de toda esta personalidad supuestamente extrovertida, el guardarme para mí la experiencia y no comunicarla para nada. Si alguna persona que dice me contagié el coronavirus y estoy viviendo el proceso en casa y lo comunica en Facebook, supongo que lo hace porque le sirve, lo comprendo y lo respeto, me parece de una manera también absolutamente legítima, pero yo creo que a mí no me hubiera funcionado, yo creo que hubiera sido todavía más desgastante el sistema, tenía que comunicar la emoción y luego abrazar el rebote de esa emoción. Bueno, no lo sé, si tuvieras muerto ¿cómo se lo comunicaríamos a tu padre y a tu madre? Bueno, pues ahí estaba Chico que es una gran embajadora y al mismo tiempo también, Mónica, la víspera de mi ingreso al hospital, aquel 17 de junio, tremendo, hablé con una de mis hermanas, a ella sí le comuniqué a mi hermana la que vive en Querétaro, por si las cosas se descomponían, efectivamente le avisé a mi hermana y luego al día siguiente ya avisé a mis padres y al resto de mis hermanos que estaba hospitalizado pero que todo estaba bajo control. Yo creo que nadie, nadie excepto Chico y yo y por supuesto mi médico supimos el momento más grave, lo difícil que fue la experiencia en un cierto momento. Bueno, hasta que leemos al más flexible porque ahí lo cuentas todo, digamos, ¿no? Por supuesto. Quiero decir cuando sucedió, ¿no? Cuando sucedió, después sí, después sí. Empecé a escribirlo hasta diciembre, esto es pues siete meses largos después, ¿no? Siete meses después, seis meses y medio después de vivir la experiencia, seis meses después de contagiarme y unos dos o tres meses después de recuperarme del todo, no estaba para nada en mis planes escribirlo a pesar de que escribo mucha autoreflexión permanentemente en mi blog. Todas las semanas trato de comunicar un poco qué traigo en la cabeza, no tuve esa, ni lo pensé, Mónica, para nada estaba entre mis propósitos el contarlo, pero andaba muy como vaciado por dentro, me sentía vaciado, seguí caminando por Chacultepec, no tenía proyecto, no era capaz de retomar con el proyecto de López Velarde que ya tenía muy adelantado, y un día caminando ahí entre los árboles esos de los que platico en el libro, sobre todo ese árbol fascinante que mide dos metros de manera vertical y luego se tuerce y de manera paralela al suelo son ocho metros horizontales, ¿no? Hoy pasé, por cierto, delante y le han puesto un palo, un palo para sostener esos ocho metros, luego publico la foto, te la voy a mandar, el mismo árbol del que hablo, que es un... pero tiene un palo, un portento de flexibilidad, te digo, casi dos metros y luego ocho paralelos al suelo, ¿no? Un día, en diciembre, la segunda semana de diciembre, sentí una gran felicidad cuando caí en la cuenta de lo obvio, cuando dije, ¿y qué pasa si lo escribo? Sentí mucha felicidad, esa felicidad que tú también conoces, que es la que el escritor siente cuando da con una beta, cuando sabe que tiene algo que puede contar, ¿no? Y entonces me metí, estuve dos meses súper intensos, ¿eh? No veía la luz del día, trabajando mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, hasta concluir las 100 páginas de Almas Flexibles en febrero, el 12 de febrero, terminé dos meses exactos después. Yo pensé que iban a ser cinco capítulos, me parecía que era bonito que fueran cinco porque fueron cinco mis días en el hospital, pero después ya vi con toda naturalidad que el material pedía siete capítulos que es como finalmente quedó conformado el libro. En otras conversaciones te he hablado de Manuel Carrera hablando de Montaigne, que él en el último libro todo, casi todo está dedicado a Montaigne, digamos, y me llamó mucho la atención que tu último libro, que Almas Flexibles se refiere a Montaigne, ¿qué valor tiene para los nuevos escritores este filósofo que no muere nunca, que está cada vez más vivo en la literatura? Pues es fascinante, es extraordinariamente inteligente, claro, es un espíritu que consiguió realmente hablar desde muy dentro con palabras tan colmadas de verdad que nos siguen llegando cinco o seis siglos después. la primera parte de la obra de Montaigne está muy llena de citas, es un citadero por citar un poco, que es cuando evidentemente Montaigne está un poco ensayándose, ¿no? Nunca jamás mejor utilizado ese verbo, ¿no? El verbo ensayarse, pero conforme va inyectando en su gran cultura la extraordinaria cultura de un hombre que bueno, ya sabes, su lengua materna, la historia de su educación es una historia absolutamente ejemplar de cómo educar un niño, ¿no? No creo que funcione con todos los niños ni en todas las épocas, pero a él realmente le funcionó. Conforme va viviendo y va abriendo su viaje intelectual a sus propias experiencias, al estudio de lo que ha vivido y ha sentido y de lo que su propio cuerpo le comunica, se vuelve un escritor maravilloso, maravilloso. El más culto, si tú quieres, de los escritores, trufado de todo género de citas, pero al mismo tiempo el más cercano, el más humano, si puedo utilizar esa palabra, ¿no? Entonces, realmente estás leyendo a una persona muy culta de otro siglo y tiene muchos tics de su siglo, muchas cosas que a lo mejor ahorita esta furibunda época que estamos viviendo, esta especie de intolerancia inquisitiva que estamos viviendo por todas partes no toleraría toda esa inquisición muchos ángulos de Montaigne, ¿no? Pero es un hombre de una frescura al hablarte desde todo lo posible, ¿no? Desde política hasta animales, las maravillosas y extensísimas páginas que dedica a la inteligencia de los animales son fantásticas, sus usos en la mesa, su propio, su propio, sus propios genitales, ¿no? Tiene unas páginas fabulosas sobre la barra de Aarón, ¿no? Como nos enseñó a llamarla González Crucí, ¿no? Si realmente es un escritor que quien lo descubre quizás tardas en escalar la gran montaña, yo mismo te puedo decir que no la he coronado, hay todavía muchas partes de la obra de Montaigne que no conozco como me gustaría, pero conforme te vas adentrando, conforme vas escalando la montaña de Montaigne, vas encontrando pequeños parajes, todos los cuales te hablan directamente hoy, no obstante que él fue un hombre que vivió en un siglo muy particular, muy distante a nosotros allá en el siglo XVI en Francia, ¿no? Así que es un autor que realmente hay que descubrir como un contemporáneo porque se deja, sí hay, están los escollos intelectuales, pero todos ellos una vez que dejan de serlo y te adentras en los ensayos, son ayudas maravillosas, todas esas citas para poder realmente comprender lo que te está queriendo decir. Hay un libro, hay un libro que quiero yo recomendar, bueno, está en edición de acantilado, ¿no? Es una maravilla que hay que tenerla siempre, ahí puedes ver más o menos los lugares por donde han dado más, pero hay una edición moderna que está muy bien, Mónica, yo la tengo, yo tengo la edición viejita de hace más de un siglo que apareció en España, el autor es Pierre Villay, no sé cómo se pronunciará, Pierre Villay, Pierre Villay, hay una edición moderna, la vi el otro día, no sé si en Gandy o en el sótano, de este mismo libro, se llama Páginas Escogidas y efectivamente son unas páginas que el propio Villay escoge y comenta, entonces conforme vas viendo quién fue Montaigne a través de este gran comentarista te va dejando caer los ensayos importantes que debes conocer para empezar a conocer a Montaigne. De veras lo recomiendo muchísimo para iniciarse en el camino de Montaigne. Yo tengo este ejemplar que compré en Mercado Libre porque el libro que acabo de publicar que se llama La Majestad de lo Mínimo, el último capítulo habla de la relación López-Belarde y Montaigne y yo tuve la necesidad de saber cuál era la edición que leía López-Belarde, cuál es la edición primero si en francés o no y luego si es en español cuál era la edición que tuvo en las manos. Entonces apareció este librito lo conseguí más o menos por buen precio mira qué joya y es precisamente el que compré y con el que he trabajado pero hay una versión nueva todavía la tuiteé hace dos o tres días porque mi amigo el poeta Chico Magaña se la mandó a comprar y la consiguió y se consigue. Páginas escogidas de Montaigne de Pierre Villene. ¿El ensayo lo mides a través de Montaigne? ¿Lo mides con su medidor? No necesariamente no necesariamente no del todo porque bueno luego hemos leído durante largas generaciones ensayos y ensayos y ensayos ¿no? Yo me inicié muy chavillo leyendo los ensayos de Borges sin entender gran cosa ¿no? Y luego con esa magia de la literatura de Borges en la que la narrativa cuentística se disfraza precisamente de ensayo esta cosa que tiene Borges que de pronto ya primero empezó a publicar esos cuentos un poco muy basados en Marcel Schwab si tú quieres ¿no? ¿cómo se llama? la historia universal de la infamia ¿no? Pero luego vienen sus ensayos y luego empieza ya a escribir un tipo de narrativa que se encuentra con la ensayística y se crea una especie de género híbrido que fue digamos el primer ensayo que a mí realmente me atrapó porque tenía proporciones de posibilidades de ficción que me lo hacían muy atractivo ¿no? Y luego bueno con toda la ensayística no sé es un gran tema habría que dedicar a ellos la carrera ¿no? No miren el futuro de Montaigne como ensayista ha sido relativamente tardía Mónica Ricardo Piglia Ricardo Piglia un actor lamentablemente fallecido toma un poco esta narrativa ensayística de Borges ¿no? me parece a mí que es una cosa como muy argentina o a lo mejor todos se escriben como Borges más o menos fíjate que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Piglia precisamente sobre Borges en el año 99 en el centenario del natalicio de Borges estuve yo unos días en Buenos Aires entrevistando a Aira a Kodama y tuve la oportunidad de hablar un rato con Piglia de quien luego he leído un par de novelas tengo algunos ensayos sí, sí, sí Piglia es uno de los grandes seguidores y uno de los grandes entusiastas de Borges ¿no? en los años yo agradezco muchísimo que él nos haya hecho comprender mucho más a Borges digamos me parece como no existiría Borges sin Piglia es mi universo esa es una idea muy borgiana es probable la majestad de lo mínimo ensayo sobre Ramón López Velarde una de las cosas que quería preguntarte al principio es si realmente te gusta Ramón López Velarde porque yo por ejemplo haría otros ensayos sobre Villa de Rusia que me encanta digamos pero no sé si iría a Ramón López Velarde ¿qué dirías tú de su poesía de él mismo? no, no me encanta me me gusta muchísimo sí muchísimo tiene algunos de sus algunos poemas que son mis preferidos indiscutiblemente y desde siempre bueno, no desde siempre porque así como tarda uno en comprender a Borges quizás Borges te atrapa por muchas razones pronto y al rato ya realmente te atrapa su literatura que es una literatura compleja yo creo que pasa algo parecido con López Velarde a mí me atrajo desde chavillo a los 20 años descubrí el libro cuadribio en la biblioteca de mis padres me fascinó sin saber bien por qué qué sé yo su vida trágica su muerte temprana la presencia de la muerte siempre en su en su vida y en su obra y entonces pronto hice un viaje con un amigo a los 20 21 años a Zacatecas nos fuimos en tren y entonces caí pronto en la fascinación al volver compré por fin las obras completas del Fondo de Cultura la primera edición de José Luis Martínez y poco a poco desde los mitad de los años 80 lo he ido me he ido metiendo en su mundo lo he ido leyendo lo he ido estudiando y me he dejado fascinar por un vino difícil acepto que es un vino difícil ¿no? es un gusto adquirido pero el arte siempre es un gusto adquirido ¿no? y esto este tipo de poesía que es más compleja que la media que tiene tanto por revelar que es necesario estudiarla estudiarla tanto pues cuando la conquistas en el grado en el que puedes conquistarla pues es la que más satisfacción te produce ¿no? ¿tú crees que a una extranjera le cae mejor Villaurrutia que López Velarde en ese sentido? la seducción de Villaurrutia no se compara con nada ¿no? su vida su pensamiento su propia poesía el primero que habló de la verdadera complejidad de López Velarde el primero que dijo señores no, no, no lo que están diciendo de provinciano excéntrico complejo retorcido de ninguna manera López Velarde es el gran poeta mexicano fue Villaurrutia por supuesto que para una extranjera y para un mexicano la personalidad de Villaurrutia y su poesía la transparencia y la elegancia de su poesía son absolutamente encantadores López Velarde no viaja bien es decir si te ha costado trabajo como extranjera realmente penetrar en su secreto y gustar de ella es lo que ha pasado en el contexto internacional ¿no? López Velarde no es conocido ni admirado ni paladeado prácticamente en ningún lugar fuera de México tu sencilla yo he escuchado hablar a mí me resultaba hasta hace poco como el gran poeta nacional López Velarde ese poeta que bueno uno tenía que adorarlo porque representaba México pero la verdad disfrutar su poesía me parecía un poco exagerado cuando leía Juan Villoro dije no bueno hay que empezar a ver a López Velarde de otra manera y hace poco hablé con Javier Villarreal con este con José Javier Villarreal que acá que escribió y además presentó también a López Velarde en estas en estas fechas entonces digo bueno voy a hablar contigo sobre este libro voy a empezar a leer estos ensayos y probablemente cambie mi visión ¿cuál sería la visión que tú quieres transmitir con estos ensayos? desde luego es una poesía difícil Mónica y bueno si tiene si le han colgado tristemente ese papelón de poeta nacional es porque bueno claro al final de su vida unas semanas antes de enfermarse y de morir de manera inesperada a los 33 años escribió un poema maravilloso sobre pues sí hay que decirlo de otra manera ¿no? lo que para él fue su formación su infancia el aire que respiró el lenguaje que habló las tradiciones de las que él emergió lo que para él significaba la experiencia de un lenguaje un territorio y un tiempo específicos ¿no? pero si López Velarde no hubiera escrito La Suave Patria seguiría siendo uno de los máximos poetas mexicanos porque su libro de 1919 Zozobra es una de las cimas de la lengua en español y desde luego uno de los mejores libros de poesía mexicana donde pues hay de México sí en tanto que Góngora habrá de la España de su tiempo o en Borges la Argentina del suyo ¿no? o la Europa que conoció de joven ¿no? pero bueno ese nacionalismo es en cierto sentido un accidente que se convirtió en esencial si tú quieres pero fue un accidente ¿qué aconsejaría en ese sentido? es un gran poeta porque llegó a un lenguaje muy inteligente que transmite las emociones con esa inteligencia pero con emoción con gran emoción también de una manera única como no lo hizo nadie y cien años después ese lenguaje sigue estando cargado de esa inteligencia que tenía como objetivo o motor y esa gran emoción que 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 rebalsa sus poemas por todas partes ¿no? hombre los más afortunados tampoco no todo es extraordinario ¿no? hay un camino hacia esa poesía hay poemas que no serán tan buenos pero tiene una una un grupo de poemas realmente extraordinarios donde México es una suerte de accidente nada más ¿aconsejarías leer a Ramón López Velarte sin La Suave Patria? bueno no la suave patria es una buena puerta para para entrar a él ¿no? aconsejaría no solo leer La Suave Patria creo que uno de los problemas en esta conmemoración de un de un siglo de su muerte de su muerte es que la enorme mayoría de todo se fue hacia La Suave Patria ¿no? un énfasis en La Suave Patria que sí es cierto también cumplía un siglo de haber sido terminado el poema desde luego pero había muchísimo más que exponer y que decir en mi libro por ejemplo La Suave Patria ah no sí sí aparece aparece en el primer capítulo porque Octavio Paz hizo cambios a su famoso ensayo que yo conocí de joven y añadió en una versión tardía de su famoso ensayo un párrafo donde critica varios versos de La Suave Patria se dedica a decir esto es feo esto no funciona qué mal gusto entonces el primer artículo de mi libro el primer capítulo es un poco una pelea con Octavio Paz diciéndole no sea usted exagerado por qué le parece que ese verso trasluce un desconocimiento del mundo natural qué importa que las ranas croen a la llegada de la noche o cosas así que ya hay quien lea descubrirá hay mucho López Velarde más allá de La Suave Patria uno a los 33 años ahora con esta edad empieza a escribir digamos empieza a ver cómo suena la B con la A digamos ni siquiera tiene una obra como la Ramón López Velarde realmente fue una persona prolífica y precoz prácticamente ¿no? Sí, sí claro muy precoz imagínate morir a los 33 años con tres libros de poesía dos de ellos publicados en vida y bueno pues sus obras completas son no sé no lo tengo aquí ahora pero son son 900 mil páginas 900 o mil páginas ¿no? es todo un mundo mira la prueba es que somos varios los investigadores contemporáneos y todos estamos trabajando todo lo profundamente que quisiéramos o que podemos y ninguno se pelea por el espacio con nadie ¿no? no estamos codo a codo con nadie los que están investigando cada quien están en su territorio y no nos trompicamos unos con otros ¿no? lo que te prueba que 100 años después de su muerte sigue siendo un poeta que tiene mucho que decir a pesar de que murió hace tanto y estuvo activo tan pocos tan pocos años ¿no? La Majestad de lo Mínimo es un libro editado por Bonilla ¿Bonilla es? sí Bonilla Artigas Editores ajá y es una coedición han salido dos ediciones simultáneas Mónica la primera es una edición de Arte y Cultura Grupo Salinas la primera edición y la segunda que aparece de manera simultánea del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velar lee los capítulos que tiene por favor Fernando claro que sí mira abre abre con una pequeña nota explicando por qué el libro se llama La Majestad de lo Mínimo luego sigue una nota sobre esta foto fantástica que hemos visto reproducidas reproducidas siempre muy mal porque siempre se toma de otro lugar yo localicé el lugar donde apareció por vez primera donde casi con toda seguridad apareció por vez primera por vez primera y conseguí que en esa biblioteca me dejaran tomar una foto de esa primera reproducción editorial por eso está muy muy bien reproducida la foto y ahí cuento en qué circunstancias se tomó la foto dónde está un poco todo eso y luego vienen efectivamente los capítulos el primero es sobre Octavio Paz y su ensayo sobre López Velarde y sobre todo sobre Andrés González Blanco que fue un poeta asturiano que fue muy muy fue decisivo en la formación del primer López Velarde luego sigue un artículo sobre el famoso dibujo de Saturnino Herrán de López Velarde que acaba de aparecer después de estar un siglo oculto después sigue un artículo sobre la novela de Valle Arispe la novela Ejemplo una novela que apareció en 1919 y que tiene como personaje uno de los personajes centrales es López Velarde y ahí aparece este retrato de López Velarde de Roberto Montenegro que también estuvo más de un siglo fuera de la vista de los conocedores yo conseguí el libro analicé el personaje y reproduje por vez primera este retrato que hacía pues más de un siglo que no se veía y luego viene además de otros capítulos un largo recorrido sobre quién fue y cómo la gran musa de López Velarde Margarita Quirano quien inspiró señorita con nombre de flor es lo que dice se llama con nombre de flor luego viene una reseña del libro un acueducto infinitesimal de Ernesto Lumbreras viene una reseña del libro diccionario de López Velarde de Marco Antonio Montes de Oca viene el prólogo de la edición mexicana del libro de Marta Canfield sobre López Velarde es un prólogo es un libro precioso de Marta Canfield que te apareció en 1881 y durante 35 años fue totalmente ignorado en México yo prologué la primera edición mexicana que apareció en 2016 y ese prólogo ese texto está incluido en el libro luego viene luego viene un artículo sobre los cipreses que aparecen en la sesión de López Velarde porque son cuatro los que están actualmente frente a la casa donde él vivió y murió estos cuatro bellos cipreses están frente a la casa del poeta en Álvaro Obregón y ahí enfrente fue tomada la foto entonces me pareció un bonito ejercicio revisar los cipreses que aparecen en sus poemas y tratar de ver ya que el cipres hace guardia en la casa donde él murió qué significa el cipres en su poesía y luego viene creo que ahí acabo los últimos dos una reseña del principal editor contemporáneo de López Velarde que es el semillano Alfonso García Morales y los últimos dos artículos fueron los últimos dos capítulos fueron los últimos dos que escribí el primero es Gazapos Omisiones Errores y Erratas que es un viaje por todas las erratas y los errores en todas las ediciones de López Velarde un poco por encima un poco por encima porque es muy difícil ese trabajo con todo cuidado lo está haciendo Carlos Ulises Mata pero pues ahí cuento muchas cosas que bueno creo que pueden divertir a la gente como el que el famoso verso como es la carretera la carreta alegórica de paja del último verso de la suave patria estuvo mucho tiempo a partir de una errata de la edición de Porrúa que decía la carretera alegórica de paja en vez de la carreta y una gringa en el año 71 tradujo ese verso por The Allegorical Highway of Straw ¿no? como si fuera carretera y no carreta y el último artículo del libro el último capítulo es el que tiene que ver con Montaigne se ha contado durante largos años que López Velarde se enfermó porque una noche de la primavera de 1921 quiso seguir hablando de noche sin abrigo una noche muy fría quiso seguir hablando en la calle con un amigo sobre Montaigne y que por eso se enfermó y murió entonces yo quise averiguar de dónde venía esa leyenda eso que descubrí que en realidad es una leyenda entonces el último artículo del libro es un poco un viaje por cómo se fue construyendo la bella por otra parte la bella leyenda de que López Velarde se enfermó porque quiso seguir hablando de Montaigne por eso el capítulo se llama de esa manera para seguir hablando de Montaigne Claudia Angélica Olvera Rodríguez dice felicidades por el libro de Alma Flexible Fernando tu libro es el que sigue ahora que termine uno de Italos Bebo dentro de esa lucidez que atravesaste qué pasó por tu mente en esa delgada línea entre la salud y el quiebre de la enfermedad pues muchas cosas muchas 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 cosas que es muy difícil resumir en una línea yo creo que parte de lo que puede ser interesante para la gente si se asoma a almas flexibles es precisamente ver qué es lo que va pensando uno sobre todo por ejemplo un buen ejemplo es eso de que al principio entras en una etapa de negación no pues el coronavirus cómo va a ser coronavirus es una infeccióncita ahorita con dos antibióticos voy a quedar curado bueno esa es solo una etapa de las muchas que atraviesa la enfermedad y la recuperación y que son bueno pues tantas las que pues las que le dan una característica peculiar a esta enfermedad desconocida cuando termina atacándolo aún bueno la última pregunta Fernando muchísimas gracias por estar aquí en el Cazul este el otro día descubrí salido un libro de Eduardo Milán este un libro que me pareció maravilloso un libro que acaba de sacar mantarraya con Antonio Calera Grobet y entonces yo dije voy a hablar con Fernando porque después de Ramón López Velarde viene todo el estudio de Almela y toda la la difusión de este gran poeta que es casi un desconocido para los mexicanos a pesar de que fue un gran poeta mexicano entonces quería terminar este esta conversación con él este y agradeciéndote por otro lado que este investigue sobre estos temas y sobre estas cosas que que hacen mucho más firme lo que es la narrativa y la poesía mexicana muchísimas gracias Mónica siempre es muy muy estimulante hablar contigo siento que hoy hablé demasiado a lo mejor te pido un poquito existir y a las amigas y a los amigos que nos siguen pero bueno yo te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar siempre contigo de manera tan inteligente sobre la literatura que tanto nos fascina los dos mencionaste Almela ¿verdad? precisamente hoy pasé toda la mañana con Milán no con él no con él en persona aquí está la prueba mira ahí dice Milán estos días me dedico a revisar el libro que escribí con un apoyo del Fonca entre 2016 y 2019 que es un gran libro de unas 400 o 500 páginas sobre sobre Juan Almela sobre Gerardo de Nitz y hoy precisamente estuve tratando de corregir el capítulo dedicado a los 11 artículos fantásticos que le dedicó Eduardo Milán a Gerardo de Nitz ah mira no sabía eso mira como yo te nombré a Milán es increíble no sé por qué más probártelo aquí está la nota que increíble es uno de los 14 capítulos del libro Milán fue el tipo de poesía que mejor entendió a Deniz que más lo discutió que más se metió con él el capítulo se llama la soledad infranqueable de Gerardo de Nitz Gerardo de Nitz en la en el pensamiento crítico de Eduardo Milán así que justo Milán se me apareció a mí también y bueno celebro esa coincidencia no cabe duda de que este los ángeles están de nuestro lado Mónica bueno te despido antes voy a leer este el mensaje de Florencia Ruiz Mendoza que dice felicidades Fernando es un placer escucharte después de tanto tiempo no puedo esperar para leerlo quiero preguntarte si leíste en tu proceso de escritura autores que abordaron la pandemia si hay tiempo es decir pandemias pasadas no lo leí en su momento no era un tema que me interesara yo siempre estaba muy metido en López Velarde cuando entré en la enfermedad entré en una experiencia muy personal que no y luego no me he enterado no lamentablemente soy ignorante al respecto un saludo a Florencia que fue mi alumna hace miles de años en el Luis Vives me acuerdo muy bien de ella le mando un abrazo bien fuerte y bien cariñoso muchas gracias y te saluda todavía y vive todavía digo que te saluda y todo parece ser que has dejado buenos recuerdos para mí fue crucial haber entrado yo que venía de escuelas maristas y que mi familia no tiene que ver con el exilio español pues para mí entrar a Luis Vives fue entrar toda una dimensión de la cultura mexicana representada en el exilio republicano español en México y tengo grandes recuerdos y grandes aprendizajes de toda esa época de mis jefes de mis colegas maestros y por supuesto que de los chavos que fueron mis alumnos hace 30 años o más abrazote de regreso dice Florencia yo también te mando un abrazote Fernando un abrazo enorme Mónica gracias nuevamente siempre y 消費 ¡Gracias a todos! ¡Gracias!